Hay muchas, pero muchas, pero muchas grandes mentiras en el fitness y ya hemos hablado muchas de ellas Ya hemos hablado de los casos de Photoshop, ya hemos hablado de la cirugía plástica Ya hemos hablado de muchísimas personas que digamos que también consumen esteroides, hormonas u otro tipo de drogas que lo que hace es que aumenta el rendimiento y también aumenta obviamente la masa muscular que para la grasa y además miles de cosas, ¿verdad? Y que lo único que hace la industria es mentirnos, 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 mentirnos y mentirnos Simplemente, simplemente para ganar mucho más dinero de nosotros Para extraer lo máximo de nuestros bolsillos y dejarnos aquí pelados contándonos una que otra mentira Ya hemos hablado, como les dije, de las mentiras de los casos de Photoshop, por ejemplo, David Fisit Obviamente el caso de Shreds y el caso de David Fisit También hemos hablado de muchas mujeres que se hacen ciencias plásticas que los doctores al final de cuentas han venido a salir a decirle No, pero si yo les hice las nalgas, no, pero si yo les hice la marcación de abdomen No, pero si yo les hice un poquito de grasa que tenía las pulgadas aquí en las piernas, aquí en las caderas Yo la volteé, le volteé la cintura Entonces todos nos hemos dado cuenta de que muchas de esas personas han perdido la credibilidad Muchísimas, muchísimas han perdido la credibilidad Y nosotros como tal estamos, bueno, muchas personas en esta industria del fitness Que seguimos siendo muy honestos y que siempre estamos haciendo un buen trabajo Y compartiendo cosas que son completamente ciertas Otra cosa y otro caso que también, digamos que muchas personas en la industria del fitness Denunció, fue el caso de ganar un kilo de músculo al día de Rafa Martín ¿Se acuerdan de verdad? Ese engaño gigante Que lo que hizo también fue que la gente confiara menos, menos y cada día menos en él Y es verdad, porque cuando nos mienten se pierde la confianza Y siempre que nos dicen una mentira, no es una mentira común, no es una mentira normal Sino una mentira gigante, gigante, gigante Y que muchas personas que están empezando en esta industria del fitness Se comen ese cuento un día tras otro día, tras otro día Y lo único que hacen es engañarnos para sacarnos nuestro dinero Yo caí en muchas de esas cosas y por eso no quiero que tú caigas en ninguna de estas más Hoy vamos a hablar de la mentira de las pesas De las pesas de mentira Vámonos al videograma, vámonos ya Pero como siempre quiero saludar a algunos de los suscriptores para que ustedes vean Miren, aquí está la aplicación, voy a buscarla Y random, random, sin que nunca lo haya visto, aquí estoy Vamos a meterme en comentarios y vamos a mandarle un saludo a las últimas personas Que saludaron en este canal, en este hermoso canal Espérense un segundo, está cargando ahí El creador ya cargó y vámonos a comentarios Y miren, vamos a comentarnos y Aquí está la gente que comentó Ahí está la gente que comentó Y vamos a mandarle un saludo a Javier Ramos Que nos dice, acepto el reto Un ejercicio que se llama ejercicio clave de la plancha Se ve un video que hizo reír Un abrazo para mí Javier Salvador Saavedra nos dice, saludos mi hermano Saludo para ti saludador Oscar Osorio nos dice, salud de México Salud desde aquí, desde Barranquilla Desde la tierra hermosa de Colombia Un abrazo como siempre a Omar Enrique Rivera Un abrazo a Chicacú Te mando un beso para ti Un abrazo a Javier Carrasco A Agustín Álvarez A seguidor de Gran Misterio Dice, hola campeón, acá viendo tu video Salud de Tarjetina, salud desde aquí Desde Colombia Un abrazo a Edgar Montoya A Melvin Yete O sea, YouTube me imagino Un abrazo a Sergio Álvarez Un abrazo a Miguel Sánchez Sánchez Un abrazo a Gonza PBP Y un abrazo a Dani Sainz Vámonos ahora sí al video trabajo Y bueno, en este video básicamente Me gustaría denunciar El uso de pesas De mentiras Para que nosotros nos creamos un cuento De que la persona es muy fuerte La industria del fitness ¿Qué busca vendernos? La industria del fitness siempre nos busca vender Dos cosas, ¿verdad? Fuerza y rendimiento Y belleza Cuando te hablo de fuerza y rendimiento Te hablo de qué tan rápido es un ejercicio Qué tanto levanto En los levantamientos principales Por ejemplo Pecho plano Dominada Cuántas dominadas hago Cuántas repeticiones hago Cuánto tiempo las hago Cuántos pesos las hago Las sentadillas Cuántos platos le pongo El peso muerto Cuántos platos le pongo Cuánto peso levanto En la sentadilla Cuánto peso levanto Incluso esta empresa Hemos visto mucha gente Que se ha lesionado Y que se ha partido la rodilla Que se ha partido la tiga del perén Porque se ponen a hacer prensa Se ponen a hacer prensa Y que quieren meter Todas las tortas Todas las tortas Del gimnasio ¿Verdad? Entonces eso pasa Hoy quiero anunciar este caso Bueno, voy a poner un ejemplo De una persona Que se llama Brad Castleberry Y la persona Lo que hace Es que levanta Por ejemplo 14 tortas En pecho plano Yo le saqué La cuenta Y son 675 libros Ustedes pueden ver el video aquí Mirenlo Si es una persona Muy fuerte Obviamente También es Acusado De Obviamente De consumir esteroides Y Ahí está Vamos No estoy diciendo exactamente Que esta persona Utilice Platos De mentiras Pero lo que estoy diciendo Es que mucha gente Comenta eso E incluso hay una página web Que lo relaciona Que se llama W Lo pueden buscar en W www.fakeweights.com Ya ven Ahí está Si ven Entonces 14 tratos Ahora Que es lo que pasa Con estos Digamos que Con estos poderos fitness Por así decirlo Es que siempre levantan mucho peso Siempre tienen récord mundial Pero nunca Ningún récord mundial O ejercicio Que hace Con mucho peso Es certificado Nunca muestran Una pesa certificada Nunca van a ninguna competencia Nunca se muestran Con los levantadores De powerlifting O con los levantadores De potencia No hay nada Simplemente Lo único que hacen Es subir contenido A su canal de YouTube Y a su canal De Instagram Lo único que hacen A su venta de Instagram A su venta de Facebook Y a su canal de YouTube Ninguno de estos Pesos o récord mundiales Como ellos Ellos mismos Se autodenominan Esta persona Que les estoy hablando En particular Tiene creo que 14 o 15 Récord mundiales En el levantamiento de pesas Pero sabemos Que ninguno es certificado Entonces Que es lo que pasa Que muchas personas Como él Bueno No puedo decir exactamente Que él hace eso Lo que estoy diciendo Es que mucha gente Anda denunciando Y Porque muchas personas Han comentado Que van a su gimnasio Y que él siempre usa Las mismas pesas Que daimas pesas Hexagonales Siempre por todo Estaba soñando Las mismas pesas Solo monta videos Con esas pesas Nunca van a ninguna competencia De powerlifting O de levantamiento De pesas Hay muchas personas Que han entrenado Con él Y han dicho Que no usan Algunas pesas Que las que están En el gimnasio Todo apunta A que realmente Puede que esté usando Pesas Que son Que se le conoce En inglés Como fake O engaño Pesas Para engañar O fake weights Y ahora les voy a mostrar Una página web Que es www.fakeweights.com Para que ustedes vean Que todo lo que les estoy diciendo Es completamente cierto Y bueno miren Y esto es lo que yo les hago Ya estamos en Fakeweights.com Miren acá De todos modos Yo les voy a dar Toda la lista Todos los links En la descripción del video Pero quiero mostrarles aquí Para que ustedes vean Esta es la página web Si la ven Fakeweights.com Y que es lo que dice Bueno yo voy a tratar De ponerles una foto acá Mientras estoy hablando Y que es lo que dice Que cuestan Dos pares De platos De 45 libras 189 dólares Pero cuando te vas A la descripción Del producto Encuentras Que simplemente Estas pesas Son ideales O están hechas Para Uso comerciales De videos Para photoshoots O sea para fotos Montajes Para displays Para shows Para ejemplos Demonstrativos Para explicar La técnica Del ejercicio Para entrenamientos De crossfit Y bueno Simplemente Para hacerlo Para entrenar En el gimnasio Claro Ahora Que pasa con esto Es una pesa Que es completamente Igual Tiene el mismo color Tiene el mismo diámetro Tiene las mismas dimensiones Pero que en vez De 45 libras Solamente pesan 5 kilos En vez de 45 libras Solamente pesan 5 kilos Así que básicamente Estás ahorrando Por cada plato Como 32 libras Y pico O sea que Básicamente Si tú llenas el rack De 7 platos De 7 platos De cada lado Al fin y al cabo Estás levantando Nada más Dos y medio De cada lado Así que es un Completamente engaño Y no quiero que Ninguno de ustedes Ninguno más Caiga en esos engaños Si tienen alguna persona Que ustedes admiran Si tienen una persona Que levanta mucho peso Que ese peso Sea levantado Con pesas Completamente certificadas Y si es posible Que sea en una competencia Donde los jueces Son abalados Y donde todo sea Certificado Los quiero mucho Les llevo al corazón Como siempre Nos vemos en el próximo Videoprograma Muchas gracias por estar aquí ¡Bum! ¡Bum!